Todo listo ya, pues antes que todo muy buenas tardes un saludo a la gente que ya nos empieza a acompañar aquí en este programa Agradecemos a la gente de sonido retro, venimos corriendo debido al tráfico intenso que nos agarró pero ya estamos aquí Vamos a empezar con la música en esta noche para bailar, retro Vamos a agarrar pareja, venimos de provincia pero no la sabemos de música Somos vinileros de corazón desde Zacatlán, Puebla, Enrique Barrera Casanova, la mujer celosa Empieza bonito y con sabor y dice, la mujer celosa, ahí va, estamos en retro, ahí le va el sabor Dice saludos para Lorena Arroyo, allá en la calle 2 del Sol, con la familia Bañuelos A ver como dice Tom y Saigados, hermanos Hernández, internacionalmente conocidos Dice para la salsera de corazón, allá para Dayana Morales Mujer celosa, que por estar de celosa la vida no te importa Epa la gente de sonido en rorro, muy presentes Olvídate de los celos, se llama la mujer celosa Todos los enemigos del silencio, un saludo para Alto, Cachetes, Willy, toda la banda Estamos en las instalaciones retro A ver como dice Saludos Casanova, siempre de corazón Dice para Alejo, Angie, Fer y Hugo Tocha la banda Ni poquito, ni bastante, ni bastante, ni ratico Ni na, ni na Ni na, ni na, ni na, ni na Échale para atrás el cachito Échale mujer celosa La juaracha de la mujer más tóxica A ver como dice Esa noche presentes en Producciones Retro Dice para Dayana Morales, muy buen tema A ver como dice Y por estar de celosa Esa noche Somos vinileros de corazón Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado Y celosa No te quiero Te voy a dar un consejo El tema nos dice La juaracha de la mujer celosa Aquí iniciamos en Retro Y celosa esa pueblo Ya presente con Casanova Para José Nabor Cruz Concha la banda en San Felipe Paquete de San Felipe Llegó la gente del sonido Champelé Salvador Villanueva Concha la banda Te voy a dar un consejo Recibelo si provienes Con tu celo nada gana Puedes perder lo que tienes No quiero que me reproches Ni verte triste y llorando Quiero verte arreglar Ya se va la guaracha La mujer celosa La mujer celosa Alegre y muy contentica Sin que me pongas carita Dice no está lloviendo Ni está temblando Ni que me ponga problemas El amigo Chupón El vampiro canadiense El padre hermano Lechuga San Dios son latinos Están gozando Se va La guaracha De la mujer celosa Bueno se fue Esa grabación que nos dijo Ni más ni menos que La guarachita De la mujer tóxica La guarachita De la mujer celosa